Presidenta, hay una frase de Martí que dice quien honra, se honra, y hacer uso de la palabra en este momento, que es un momento histórico, donde un entrañable compañero toma la decisión de ubicarse en otro lugar de pelea, es un inmenso honor. La figura de Pepe Mujica es inabordable, inabordable. Bueno, hace unos años, por el 2015, desarrollamos un congreso mundial de trabajadores de la construcción en Uruguay, y aparecieron en ese congreso trabajadores de la construcción del Japón, de todas partes del mundo, pero fue muy particular los trabajadores de Japón. Y los obreros de la construcción del Japón, llegaban con un material de estudio, un material de estudio que se repartía en la educación pública del Japón, uno de los países con mayores niveles de desarrollo tecnológico. Y ese material de estudio de primaria, en forma de caricatura, estaba dedicado a Pepe Mujica, en Japón, y tenía a Pepe en la chacra, y relataba de punta a punta el material de estudio pedagógico, el discurso de Mujica en la ONU. Porque desde el punto de vista de la educación japonesa, entendían que se encontraban ahí enseñanzas muy importantes para confrontar uno de los problemas de este tiempo, como el consumismo, de esa magnitud. Mujica tiene una capacidad envidiable, envidiable, que es la de sembrar ideas, y la de sembrar ideas siendo un dirigente profundamente popular. Y tiene una capacidad de explicar problemas complejos. La relación contradictoria entre el vertiginoso desarrollo de las fuerzas productivas, el cambio científico-tecnológico, el tipo de relaciones sociales que fomentan una cultura fragmentada, que promueven un tipo de conducta que es la que es funcional al tipo de circulación de mercancías en el planeta en este momento, pero explicarlo de forma sencilla, que lo entienda cualquier paisano. Tiene una segunda capacidad que también es envidiable, que es la de aprender y articular de todas las formas de lucha y de todas las tradiciones. No puede encontrar en el discurso de Mujica la reivindicación a Berro, y con Berro a la primera vez que en el Uruguay se instaló un salario mínimo para el paisano rural allá por el 1860. Y junto con eso, entroncarlo con las tradiciones libertarias, con la economía política, con la militancia por la unidad de la izquierda, con la militancia por la unidad de América Latina, con la necesidad de una gobernanza mundial que no destine recursos en guerra, sino en resolver los dramas de la humanidad, en plantearnos la perspectiva ética que los dramas de la humanidad son nuestros. Se le escuchó decir por ahí que son nuestros los que pasan hambre en África, son nuestros los pobres de América Latina, son nuestros los niños que sufren, los que mueren sin alimento, hacernos cargo de los desastres. El ideario de Pepe además se emociona, emociona. Por ahí dice, la política no es una profesión, sino que tiene que ser una pasión, te tiene que encender la vida, te tienen que doler las injusticias. Dedicar la vida a la política tiene que ver con eso, con que te duelan las injusticias. La reivindicación de la perspectiva de la República, de la separación de poderes, pero sobre todo de la lucha por las mayorías. Y que luchar por las mayorías implica también vivir como la mayoría del pueblo vive. Vivir. Y eso lo transformó en un paradigma ético y estrechó lazos de confianza entre la política y la mayoría. La vida es lucha, la vida es lucha. La perspectiva de la unidad uno encuentra en Mujica. Y el motor, que es el motor de la rebeldía por el dolor, sentir el dolor del otro como propio. Ahí empieza de alguna forma todo. En su ideario uno se encuentra emparentado con quienes plantaron lucha por los que menos tienen. En algún momento Mujica sostuvo Pepe, que él estaba de ese lado, se sentía del mismo lugar que los espartacos, los sepaminóndalos. Espartaco fue un esclavo que puso en su momento en jaque al imperio más poderoso de su tiempo. Pero las vueltas de la historia, no toda la vida tuvo esa perspectiva. De hecho, cuando lo pasan como gladiador, estaba hasta conforme. Había mejorado la comida, salió de las minas. Hasta que se encontró con otro esclavo, Cracio, que había sido libre. Y que en un momento le coloca esa perspectiva. Habíamos sido libres. Habíamos sido libres. Habíamos en algún momento... Y los romanos los habíamos vencido. Y cuando vinieron más romanos, los volvimos a vencer. Y desde ahí, el latigazo en la espalda le dolió más. Creo que uno encuentra en la historia de Pepe, en su modestia, me tocó acompañarlo a universidades donde le daban el título de honoris causa. y encontrar en su reflexión la necesidad de convocar a esa perspectiva todavía pendiente de que el conocimiento es sobre todo una enorme responsabilidad, una gigantesca responsabilidad. Preso político, rehén de la dictadura, militante del campo popular, forjador de ideas, diputado de la República, después senador, la lista más votada del Frente Amplio hace muchísimo tiempo, presidente de la República, con esa leyenda del presidente más pobre del mundo y nos hizo conocer, también por su compromiso, por su ética. Me tocó conocer a Mujica en los barrios más pobres de Moteveo. Cuando nos acompañaban brigadas de solidaridad y ver la emoción doble, la emoción de la familia carenciada que veía cómo el presidente de la República pisaba su casa de piso de tierra y sin baño, y la emoción de Pepe en el sentido del dolor de las cuentas todavía pendientes con los niveles de desigualdad. Un compañero entrañable, militante, luchador, y créame, presidenta, que por encima de cuestiones partidarias, como voy a hablar solamente 10 minutos, no me daría el tiempo para hablar de los temas en los que tenemos diferencia. Imagine uno, bolches y tupas. Pero hay una referencia política de compartir algo sustancial. sustancial. La vida, la vida es un poquito así, el ser humano tiene decenas de miles de años de que se logró parar sobre sus pies, 70, 80 años de vida, 90 es un chiquitito, y es demasiado poco como para no dedicarlo a las causas de la humanidad. Vivir es tener causas, vivir es lucha, por lo tanto, el agradecimiento de poder caminar al lado de compañeros de la estatura política, ética, de Mujica. Salud. Hoy no es una jornada más en este cuerpo, sin dudas. Como ha recogido la prensa extranjera en estas últimas horas, las renuncias al Senado de José Mujica y Julio María Zanguinetti constituyen un punto de inflexión en la historia política reciente. En sus vidas, sus actos, sus decisiones, en sus victorias y sus derrotas, bien se podría leer una buena parte de la historia de nuestras últimas seis décadas. Este gesto único de la democracia uruguaya de despedir del Senado de la República a dos expresidentes con ideologías tan distintas y tan enfrentadas a lo largo de décadas es un aporte a la República que debemos valorar y agradecer a ambos. Es una jornada de despedidas en la cual me referiré brevemente a la culminación de la labor de Senador del compañero Pepe Mujica. Hago esta aclaración porque todos sabemos que su fecunda vida política de compromiso y de militancia continuará y en ella nos seguiremos reencontrando. Mujica es el joven blanco, el dirigente Tupamaro jugado a la lucha armada, el que estuvo más años preso y rehén de la dictadura que levantado en armas. Es el que salió a continuar su lucha por causas democráticos sin resentimientos. Fue uno de los grandes responsables de encauzar la lucha del MLN Tupamaros junto al Frente Amplio luego de transitar estrategias encontradas y diálogos dificultosos durante muchos años. Lideró la construcción del Movimiento de Participación Popular, una de las fuerzas políticas más grandes del país durante los últimos 20 años. Aquel guerrillero derrotado fue diputado, senador, ministro y presidente y senador hasta hoy, un ganador en las urnas como pocos. Mujica es una referencia ineludible en la trayectoria política de más de medio siglo en nuestro país. En su obrar individual, así como en las construcciones colectivas que forjó en todos estos años, se anclan hitos de una parte importante del pasado reciente del Uruguay. Hoy el Senado despide a un orador y un polemista de la mejor escuela quien ha contribuido junto a otros hombres y mujeres de todos los partidos a que Uruguay sea admirado en el mundo por la estatura de su republicanismo y la fortaleza democrática de sus instituciones. Este recinto perderá a un luchador de todas las horas, un compañero que desde su juventud se interesó por la suerte de su país. La sensibilidad socialista lo enamoró ya en su primera votación incorporado desde temprano a las filas del Partido Nacional su derrotero fue tomando otros rumbos. Ofreció su propia vida al servicio de la causa en la que ha creído comprobada coherencia. Pagó con 12 años de su vida el compromiso que lo define y una vez afuera lejos de abandonar o encerrarse en el odio construyó un relato de paz de concordia y de construcción en clave política tal como lo hiciera el general Sereñi en su inolvidable mensaje desde el balcón aquel 19 de marzo de 1984. Tanto es así que en el año 2009 la mayoría de uruguayos y uruguayas lo elegimos para conducir los destinos del país. Permítaseme una referencia personal que se me hace ineludible ya que tuve la fortuna de acompañarlo trabajando como presidente del Banco Central primero como ministro de Economía después. En diversas oportunidades me tocó ser testigo del magnetismo de su figura en lugares tan distantes como China España o Estados Unidos. El respeto hacia su persona es el respeto hacia nuestra institucionalidad ya sea en la reunión de trabajo con Xi Jinping en el Gran Salón del Pueblo ya sea en la cena con los Reyes de España ya sea en la reunión con Barack Obama en el mítico Salón Oval de la Casa Blanca. Un privilegio que me dio la vida es haber estado presente en todas esas instancias. Es el político uruguayo más reconocido y querido en el exterior y lo es por sus ideas de justicia social de compromiso de vida con y por los humildes. Qué orgullo nacional que jóvenes organizaciones populares de todo el mundo intelectuales universidades presidentes y el mismo Papa Francisco lo admiren lo escuchen y lo quieran. No en vano colmó tantos auditorios de jóvenes entusiastas en tantos países de distintos continentes. Es un hombre controversial sin duda pero se ganó el respeto y el afecto popular por sus valores universales y quizás también por su fusca su manuela y su estilo de vida. Su presidencia los logros y por qué no las dificultades y errores así como la visibilidad internacional con que gozamos por entonces no se desvanecerán fácilmente en nuestra memoria colectiva. Lo recordaremos en las conquistas laborales y salariales y lo recordaremos también en proyectos emblemáticos que hoy son patrimonio y orgullo de todos quienes nos hallamos en esta sala. Como es el caso de la UTEC la Universidad Tecnológica del Uruguay junto al proceso de descentralización de la Universidad de la República llevó la educación tecnológica terciaria al interior profundo abrió oportunidades incorporó miles de estudiantes que son hoy primera generación universitaria en sus familias. Lo recordaremos en la agenda de derechos esa que identifica el principio de este siglo uruguayo con la regularización del cannabis y el matrimonio igualitario y en este punto quisiéramos señalar muy especialmente lo que representó y representa la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo. No sólo por el avance que ha significado en materia de derechos igualdad y reconocimiento y salud de las mujeres uruguayas sino porque esta decisión hoy hace posible que Uruguay tenga la tasa de mortalidad materna más baja de América Latina y un mínimo histórico en embarazo adolescente. Me encanta la política pero más me encanta la vida confesaba Mujica en ocasión de anunciar su retiro. Estamos convencidos que con esa misma pasión seguirá aportando a su fuerza política al frente amplio hallará el modo de seguir sumando al fortalecimiento del FA como herramienta de cambio y en definitiva en el que nos consta es su desvelo una vida digna para los que menos tienen. Dicho con sus palabras y siempre con Lucía a su lado lo seguirá retobando y quemando como un fuego por dentro la injusticia social. Él mismo ha confesado que mientras le quede aliento seguirá aferrado a la esperanza humana que se va realizando en nuevas generaciones renovando la maravillosa oportunidad de haber nacido. Hasta luego Pepe y muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.